Este es el tierno apodo con el que Bad Bunny llama a Kendall Jenner, así como lo escuchas. Y es que definitivamente estos dos se están convirtiendo en la pareja del momento. Eso a pesar de que ambos llevan una vida bastante privada y han preferido mantener su relación lo más lejos del ojo público. Sin embargo, después de la última publicación de Bad Bunny, tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más del cantante y no solamente nos referimos a las candentes imágenes que publicó prácticamente sin nada de ropa, sino más que nada a un tierno video con el cual acompañó la publicación, en donde se alcanza a escuchar la amorosa forma en la que se refiere a su novia. El video en cuestión dura tan solo 10 segundos y aunque en él no aparecen ni el puertorriqueño ni la supermodelo, sí es inconfundible la voz de ambos en el fondo, en donde se escucha como en una especie de spanglish, Bad Bunny le dice, Mami, be careful de mosquitos, o sea que tuviera cuidado con los mosquitos.